hola señoritos hola 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 vale estamos ya vamos para adentro vamos a esperar a Rolly que iba a hacer yo ahora a tic 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 vale habla hola hola estamos estamos dentro parece que si no vale creo que lo voy a ajustar la me oigo muy bajo pero yo creo que soy yo habla hola hola vale defendemos no te vas a ver control me voy contigo A me voy contigo A en equipo Para el camión, camión, camión Para el camión Fuera Vale, está ahí ¿Qué pasa, Gabito? ¿Van a jugar luego? ¿De BZ o cómo? ¿Pero qué hace este loco, tío? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, nos han quitado Ah, no, nos están quitando Está aquí, está aquí Está en el... Ya, ya, ya Lo quitan, ah, eh Ah, no lo quitan Joder, tío Nos falta Rolly Manos rápidas activas Enemigo ataca bravo Enemigo en... Ah, queda Achó Los refuerzos se están agotando Enemigo ataca bravo Tenemos contacto en bravo Le queda más vida que a nosotros, eh Se la tiene a la puerta, Gordy Joder, le he matado a uno de mi equipo Por ahí Hola Hay que aguantarlo, eh No, nos lo van a quitar ya Fuera Hemos perdido esa ronda Preparaos para la siguiente Cambio de mando Control Gracias, Javi Pásale a esta gente el vídeo Vale Eh... No sé Es que estamos... Eh... Yo qué sé Que van a estar ahí Míralo Toma Atacamos, bravo No me voy a dar una mierda No me voy a dar una mierda Madre, madre Que me he desarrollado Mata por detrás Atacamos en alfa Joder Venga Aquí nos tos Tomamos B Hola madre Hay 3 en A Tomamos A Venga hombre Venga Se oye a Silvia doble Claro por el audio y... Espérate Ya Joder tío Estamos bien ellos equipados Es que nos falta uno, hay que jugar mínimo 3 Si no nada Solo falta uno Atacamos en alfa He cogido B Os estáis quedando sin refuerzos Vamos, vamos, vamos Habéis ganado esa ronda Preparaos para la siguiente Mira Tira Tira Cambio de bando Control Control Todo va a ver Yo voy a... A la trasera El enemigo ataca alfa El enemigo ataca alfa El enemigo ataca bravo Queda un minuto Me estáis quedo Me están tomando Hijo de ver... Estaba yo solo Ya, 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 van ellos para allá Seguido solo Ya hemos perdido A Ancho, Ancho, Ancho Que me estáis disparando a mi, putos subnormales El enemigo ataca a Bravo ¿Es que este subnormales esto o qué? Ah, estamos jodidos, lo van a tomar ya, eh Ya Claro Ronda perdida, concentraos en la próxima ¡Cambio de bando! ¡Control! ¡Hala, estamos tres! Bueno, eso es bueno, no nos quitan puntos En teoría Si se va uno Siempre se pone ahí No tengo ya pillado al Aquiles este Estaban ahí, hijos de puta, tío ¡Hijo de perra! Ah, venga A ver, cinco está ahí Estamos solo tres, eh Ya No me va Quedan 30 segundos Están ahí tirados, tío Es que Si uno campea y el otro del otro lado Os vas por detrás, amigo Tiene más vida que Caracuca ¡Hijo de 10 segundos! ¡Atacamos en alfa! ¡Hijo! ¡Venga ya, en serio! Ya estaba... Se voy a venir, Tron A ver, creo que no nos quitan más No, no No, no No, no nos quitan A ver, necesitamos a Roland, eh Para esto Hola, Carlis Pero dime que me saluda a Carlos, tío Si no, no lo sé Es verdad Perdón, es que estaba recordando que... Que... Le queda mucho a este ¿Voy echando a una mientras? Nos vamos echando a una Para hacerlo de... ¿Dónde está el gacho, tío? No, estos son una puta mierda, tío Que ya viene Para hacer esto del evento A ver, tienes que coger Repíteme No sé dónde está Ah Tenemos que reanimar a 20 compañeros Que son muy fácil Reanimar de reanimar Con tres contratos buscados e incautar Que no sé qué coño es Y... Y dos de esas de... ¿No? Espérate Lo apunto A ver Sí, tres contratos ¿De qué? Recompensa No Aquí te quedan dos contratos de recompensa Sí Sí Dos recompensa El otro Vente compañeros Reanimar Sí, eso Sí, eso No El otro Tres contratos de buscar e incautar Buscar e incautar Buscar e incautar Este entrao ¿Qué hace con su vida? ¿Eh? Aúnete ¿Qué pasó? Hola, Rolly Hola, Sibia Hola, guapa ¿A dónde? ¿De fiesta? Venga Sí ¿Qué te pasa, hijo mío? Hola, Javi ¿Qué? ¿Qué? No felicite a Miguel Pobrecito Se te cae la sopa ¿Cuándo fue? Ayer La cuchara, Gabriel Que no No sé, supongo Ah, muy bien Pero no nos han cargado en Madrid Y ya no nos han cargado a nadie Pero le calo es en unas horas, ¿no? Ahora es, sí Uniendo Uniendo Unido Hola, Miguel No te pide a la pasada, no siento Pero sinceramente es que se me ha unido Un plato de energía Venga, Gabriel Pero bueno, espero que pasara un buen día Y ya está ya ya es un ánimo ¿Qué dices? Vale, vamos a ir a DMZ a hacer misiones Uy, Silvia Silvia Por tu culpa se ha moscao mi hijo conmigo A Warzone, perdón ¿Me está oyendo Silvia o no? ¿Qué? Mi hijo que se ha enfadado conmigo Porque he llamado guapa a Silvia Ay, no te he dicho algo de las chicas Que es una amiga Es que es la novia de amigo, Gabriel ¿Pero qué pasa? ¿Por qué se ha enfadado contigo tu hijo? Porque le he llamado guapa a Silvia Ah, llamo la guapa a una chica Que no quiere que me esté novia Dile que soy la novia de amigo Se le he dicho Soy la novia de un amigo Gabriel, toma, mira Toma, dile algo Nada ¿Quién me quiere pegar? Qué rollo, chuve Venga Venga, mi mocho Venga, se te va a caer la tarta, Gabriel Aquí ¿Cuáles son las misiones, Rolande? ¿Yo por qué no me voy de momento? Cuidado Yo tenía activado aquí lo de... Rolande ¿Hola? ¿Qué? Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Javi, 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 Javi Javi Hola, hola, hola Me oigo Sí Eh, ¿por qué? Eh... ¿Qué misiones son? ¿Buscar e incautar? No lo sé Oh, qué malo, tío. ¿Has matado a uno que está parado? Oh, mira, qué malo. ¿Qué matas a matado, tío? Fin del entrenamiento. Cañorero, me has buscado, buscada. Ahí viene, ahí viene en el mapa. La buscada de incautares es como un candado, ¿no? Sí, sí. ¿Lo ves, Javi? Está aquí, mira. Es como un candado, ¿no? Por eso hay uno. Por eso hay tres. Pues vamos a por él. Y luego hay que ir a forma de recompensa. Cinco segundos. Sí. ¡Joder, ha llegado a toda la peña, eh! ¿Qué tal las gafas, Silvia? Vámonos. ¡Vamos, ya! ¡Saltado! Sí, sí, estamos cayendo. Los datos marcan un vehículo robado. Aseguradlo y esperad al próximo objetivo. No sé qué tengo que coger. Ahí, gente, ahí, ahí. Ya, ya, pero es que no tengo nada. Creo que hay que bajar abajo por aquí. Venid conmigo. ¿Dónde estás? Aquí, venid, venid. Hay que bajar, que hay que bajar abajo. ¡Oh, qué bueno! Corre lo que tengo. Corre, venga. Yo no sé por dónde has bajado. No, no, que estoy arriba, estoy arriba. Cuidado, 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 cuidado. Está ahí, está ahí, está ahí, Gordy. Por la ventana, por la ventana. Matarle, matarle. Vamos a matar, vamos a matar. No te revivas, que te tengo que revivir yo. ¡Ah, ah, ah! Me mató a ti también. Viene, Gordy, viene de aquí. Gordy, Gordy, va por aquí. ¡Joder! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Que hay uno aquí, Javi, detrás. ¡Joder! ¡Joder! Hay un fracu tirador, eh. Hay uno... No me ha matado y se me ha matado otro a mí, eh. Está en una casa. ¿Hay que se ha cañado aquí? ¿Unos aquí? Mira, mira. Me ha matado en una casa. Cogí las llaves del vehículo de este enemigo. Las llaves. ¿Quién está vivo? ¡Ah, Rola! ¡Aguanta, eh, Roli! ¡Ah, es que te has muerto tú! Claro. Tienes que coger la llave de este vehículo. Aguanta, eh. Aguanta 12 segundos. No sé dónde estás. Cierrate ahí. Aquí en una casa. Ciertate ahí. ¡Hijo de puta! ¿Cómo nos has matado? Es que me ha matado y es muy difícil. Es que no llevamos nada. Es que yo no llevaba nada, tío. Llevaba la pistola y el cudo. ¿Qué quieres? ¿Qué hagas? Sí, yo ni... Sí, yo me he matado. ¿Estáis aquí, arriba conmigo o no? Cuidado. Enfrente ahí uno. Enfrente ahí uno, eh. Vean, estaba por la puerta. A la chupa atrás. Viene el colega ahora. Viene el colega y no tengo bala. Está ahí, está ahí el colega. Oh, está aquí, está aquí. Es que voy con la pista. Ahora salta de edificio otro, tío. Y hay gente ahí donde estamos nosotros, eh. UAV hostil activo. Es que no puede luchar con pistolita contra la metralladora, tío. ¿Estás vivos? Sí. Sí. Vámonos, vámonos, eh. A ver, ¿dónde estáis? No sé. Vete hacia el... Donde pone la... Vale. Estoy viviendo con Silvia. Hay que bajar para abajo. Aquí hay para baja, Silvia. Venga. A ver, ¿cómo estás? ¿Qué es? ¿Qué es? Eh, ¿cómo bajo por aquí? Por la escalera, suelta a la vez. ¡Ah! Baja por aquí, Silvia. Que aquí hay gente. Ah, que hay que bajar. Que donde yo hay hay gente. Voy, voy, voy. Yo estoy como un pasaviso, tío. ¿Cuál está, Javi? Es que estoy rodeado. Silvia, ¿estás conmigo? No, voy a por Javi. Está en el balcón, Javi. Vale, yo voy. Tenta llegar abajo yo. A ver, eh. A ver qué coño pasa. A ver, perdón. Estoy a 40 metros, esto. Venga, sí, hombre. Venga. Venga. No, no, venga. No, venga. Gol. Me ha matado. Tira, espérate con Roland. Roland. Estoy en el punto. A donde la han llevado el paso, ya. Si queremos hacer lo de los... Para la ballesta. Estoy escuchada. Estoy a 30 metros, eso, tío. Queremos hacerlo para la ballesta, sobre todo. A 19 metros. Estoy. A 8 metros. Estoy a 8 metros. Estoy aquí. Ya está justo, ¿no? Contrato de incautación cancelación. Ah, no. Si estoy aquí, justo donde está el cacha. Vamos, tío. Enemigo descendiendo sobre la zona. Joder, tío. Que me he cargado a dos. Me he cargado a dos de tres. Subí para arriba, tío. Ya veo. Tío, ya veo. Espérate, me he cargado a tres. Vamos, me ha faltado uno. Mira, al Messi, tío. Qué asco le tengo, eh. Y no soy ningún partido. ¿Ves que he cogido un aquel Messi, al pobrecito? Te suben, te suben. Voy. ¿Qué pasa? No puedo ir a... Ah, tío. Está todo abajo, eh. Está ahí abajo o yo, Javi? Es que no tengo ni un puto arma. Voy a salir para afuera, tío. O sea, que ya no sirve de nada. El haber estado aquí, ¿no? Eh, sí. A que... No. No sé. No puedo salir de aquí, tío. No tengo agua de aquí. Ahora, a mamarla. Me piro. A ver. Puede salir, sí. Me piro, me piro, me piro, me piro, me piro, me piro, me piro. Por contrato de este. Coger otro contrato, vos. Que también nos viene, la vez nos necesitas. Contrato de caza aquí. Bueno. Voy, Javi, voy. Voy. Objetivos de recompensa identificados. Eliminadlos. Avanzo. El gas se acerca. Enemigo descendiendo sobre la zona. Ah, sí, ahí. Aquí hay una panko, aquí. Sí, vea. No hay dos eliminados. De precisión. Voy. Es el chico marcado. A la panko de muras. Vamos. Se ha metido el tío. No lo veo. Me han visto, me cago de puta vida. Hay un mogollón de gente aquí, tío. Sí. Sí. Se ha petado. Se muera por ahí, ahí danza el carrito. Llega un jugador de enemigo. Aquí hay un alfato, tío. No, que tanto hay dentro. Ya, yo estoy por las afueras, eh. Llega el propietario, tío. Tengo una cola. Ah, me mata la pistola. Por detrás, tío. Hijo de puta. No comes eso, Gabriel. ¿Eh? Mi hijo, que se ha dejado un cachotarfa. O me la como yo, eh. Quita, Gabriel. ¿Espectador? ¿Ya no puede entrar o qué? Sí, sí, sí. Ah, sí, 10, 9. Un compañero se redespliega. Bien hecho. Vaya, ahora ve con pistola, ¿sabes? Un enemigo desciende sobre la... ¡Ah, los muertos! ¡Ah, me ha tirado, tío! Liquidación activa. Precios de las estaciones de suministros reducidos. Es que acaba de caer encima de mí. ¿Es que ha sido invisible? Le he matao. A ver. Aquí hay dos, tío. Para todas las... Cuidado, Javi. Cuidado, cuidado. Son tres. Están en el camión. Están dentro del camión. Déjame, paca. Para abrir. Cuidado, Gordi. No, 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 que están dentro del camión. ¡Eh! ¡Eh! ¡Me están dando! ¡Ojo con la retaguardia! ¡El resurgimiento va a acabar! ¡Vamos! ¡No estoy diciendo! ¡Cuidado, oye, el paso, Javi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quedo yo solo! ¿Cómo sabía que estaba ahí, eh? ¡Sí! ¡Así que aguanta! ¡Vale! ¿Cómo sabía que estaba ahí? ¡El diablo vino a por mí! ¡Javi, tú y ya está, Javi, sin más! ¿Verdad, Javito? ¡Va, Juan! ¡Estoy aquí en el agua! ¡Liquidación concluida! ¡Ajustando premios! ¡Para, para! ¡O sea, aparezco, Gord! ¡Pero es que no! ¡No te vayas al agua, eh! ¡Estoy en el agua yo, eh! ¡Aguantando! ¡Hoy salido con un arma, Javi! ¡Claro! ¡Hoy salido con un arma allí! ¡Mira, hay un Frank vigilándome! ¡Me cago en la puta! ¡Vale, está aquí! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Está aquí! ¡Joder! 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 ¡Está aquí arriba! ¡Voy a mi ubicación! ¡Ahí, Rola! ¡Gracias! ¡Queráis 25! ¡Cuidado ahí fuera! ¡Javi, tengo una caja de armas! ¡Has ido aquí, eh! ¡Un UAV de respuesta! ¡Hay refuerzos en camino! ¡Activo un PEM! ¡Resultamiento finalizado! ¡No hay más segundas oportunidades! ¿Sales, Silvia, o no sales? ¡Sí, estoy aquí, estoy aquí! ¡Cajas de suministros o repuestas! ¡Aprovechada! ¡Aquí está la caja de armas! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí tenemos una caja de munición! ¡Ya, ya! ¡Me muevo aquí! ¡Javi, ¿quieres una Franco? ¡Vengo! ¡Aquí es un enemigo! ¡Vamos a moverse de aquí, ¿no? ¡UAV de respuesta! ¡Hostil activo! ¡Vamos con Javi! ¡Javi, te estás separando, tío! ¡Cuidado con los enemigos! ¡Avanzo! ¡Yo creo que he visto a alguien aquí, eh! ¡Yo creo que he visto a gente por aquí! ¡Os recomiendo el gas! ¡El gas! ¡El gas! ¡El gas! ¡Ay, nos queda un buen trecho! ¡Hay uno allá! ¡Til ya! ¡Tú lo dices! ¡Tú lo dices! ¡Ah! ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Ups! ¡Está petado! ¡Está muerto, chaval! ¡Cuidado que aquí hay gente de este lado, eh! ¡Nooo! ¡Me tiraron! ¡No! ¡No me ha dejado disparar! ¡¿Por qué no me ha dejado disparar? No me ha dejado disparar. ¡Hemos perdido, pero volveremos para terminar el trabajo! Lo tiré adelante y he disparado y... ¿Qué hacemos? Vamos al otro, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí, tío? De hecho, ¿no me ha dejado disparar? No, luego veo la repetición, tío. No lo durres, ¿eh? No, no, no. Lo hago indirecta, Javi. Ya, 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 ya. No, a ver... Hombre, hemos quedado sextos ni tan mal, ¿no? No, lo hemos hecho bastante bien. El último no sé cómo nos han matado. Que haga uno... Disparado ahí a... Una escompeta. Me faltan las katanas, ¿no? Sí. Pues esta la vamos a tener que hacer. Vete, compañero. Reanima, mete, nada. Consigue tres asistencias operador. Mira, ya llevo tres. Y la otra que... Consigue trabajar operador sin morir 25 veces. Esa es fácil. Ay, me tenía que preparar un arma. Ya no me da tiempo para la siguiente. Eh, asistencias, ¿cuántas llevas? Llevo 22. Sí, no, hay que sí. 22. Llevo yo de 100. Ah. O sea, se está ahí. Me anima a... 22. Y ya está. 4, 25. Eh, me tengo que... Cortar el pelo, tío. Estoy un poco... Sí, deberías. Sí, deberías. Esto... Ah, esto ya es igualada. Pues me ha gustado estos cascos, tío. Sí, igualada ya. Cámbricos, tío. Vale. Eh... ¿Qué es esto? Punto caliente, vale. Jacobo. Eh... Esta. Vale, sale ya en el camión, ¿no? Sí. Ahí a la derecha, al fondo. O venga, volando. O venga, volando. Pues tenemos un nivel 14 con nosotros. Cuidado. ¿Onda, coño? ¿Onda, coño? Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Nivel 14 y es bronce. Esto hace lo que quiere, me parece a mí. No, hombre, si pierdes la partida o cosas de esas... Hay uno que tiene nivel 7 que también que es plata, ¿no? Pero creo que bajas puntos no en rango, sino en categoría. El nivel 7 que es plata es Javi. Ah, sí, es verdad. Mírale. ¿Qué es Javi? ¿Plata? Sí, tío. ¿Algún problema? Punto caliente. No. Sí. Es que yo no lo soy. Es el camión. Es el camión, eh. Vale. Sí, sí, es el camión, dije. Los Javi van a matar por detrás. Ya están ahí. ¡Hola! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Hala, que ve tú! ¿Había otro por aquí o no había otro? ¿Estás aquí conmigo, Silvia? Sí. Sí. Javi va por detrás. ¡Granada! ¡Uhhh! 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 ¡Más folla! Sí, 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 sí. ¡Ay, he matado al compañero! ¡Todo, todo, todo, todo! He intentado campear, pero no... ¡No, no, no! Confirmando el siguiente punto caliente. Lo voy al siguiente, ¿vale? No estoy en el siguiente. Vale, yo me quedo en la esquina... ¡Eh, aquí! Ya estamos, tío. ¡Hala! ¡Venga, venga! ¡Arto! ¡Ah, porque me ha matado a mi compi, creo! ¡Manos rápidas activas! ¡Tenidos dentro del perímetro! ¿Por dónde? Estoy sin balas. Pues, lo siento. Cuarto. No te empiezo a dar ninguna. ¡No, Silvia está dando vueltas a ver si pillo algo por aquí! Pongo, por ejemplo, a ese. ¡Ah, va a pillar por detrás! ¡Arto! ¡Javi! ¿Qué va? ¿Conpistolitas? A ver, si no tengo balas, ¿qué hago? Pues, quitar un arma a otro. No vale. No, no, aquí yo con mis armas. Claro, que mato más que ellos. O sea... Punto caliente comprometido, asegurad la zona. Hay uno que no es muy bueno, ¿eh? ¡Aaah! ¡Los han matado los dos, Silvia! Cuidado, ¿eh? Poner uno detrás de otro Ya la racha era demasiado Pero, bueno, lo voy a guardar para cuando quiera ¿Cómo que no muere? Viste a la granada y no muere Por detrás, tío Claro, por eso me ha matado antes porque tenía que ir de un tiro Localizando el siguiente punto caliente El punto caliente se ha trasladado, aseguradlo Se les ha ido a uno a ellos Y no se ha ido a la partida, que raro No se ha ido a la partida Enemigos en el punto caliente Enemigos en el punto caliente Punto caliente comprometido a la deudar la zona No hay un tiro Que el otro sigue intacto ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenía el este Enemigos en el punto caliente Ya el misil Y... Oye, le ha matado a los tres, tú Este pasa un poco, ¿no? ¿El qué? Triple baja Toma No sé, yo vuelo bien Bueno, los pobrinos Trasladando punto caliente, esperad Lleváis media misión Completada, manteneos alerta Miro a todo punto Miro a todo punto, ¿eh? Vale, Javi, por donde nos colocamos Voy aquí atrás Por aquí viene Eh, pues Viene por la puerta Por ahí, Javi Pero, ¿por qué se me cambia solo a un tiro? Coño Vienen por este lado Por detrás vienen Pues vengo a tirar mis filas Automático ahora, cojones Misil de crucero aliado acercándose No quiero matar a nadie Cuidado Hola, Polaro A uno A uno, ¿no? Se lo ha matado Me voy a seguir Quedad ahí A tenerlo Ya estoy en el punto Estoy en el camión Está en el camión Sí, sí Sí, sí, lo he visto Está en el camión Sí, sí, no he subido Yo me he matado Pisa que no había nadie Me encuentro de frente Dios, mira Estáis los dos en el camión Vale, yo estoy cubriendo aquí Y uno aquí Viene por abajo el medio Se están retirando No hay granada Ah, me ha matado Sí, hay uno Me ha matado Sí, hay uno Es que está Hola ¿Pero no te me han disparado? Me ha matado Qué perro Dentro del camión está ¿Qué haces, qué haces? En el camión creo que había uno Tengo que prepararme la... Confirmando el siguiente punto caliente ¿Qué haces, qué haces? ¿Que me matas? Ya, lo he intentado Pero no me he intentado Pues me ha dejado a rojo vivo A rojo vivo Me ha dejado Muy bien, gordito Punto caliente comprometido Asegurad la zona Ahí, he tirado Nivel 296 ¿Qué nivel tienes tú, Javi, ya? No sé 300, creo Me voy a otro punto Ya verás Acá acierto Trasladando punto caliente Lo sabía No jodas, ¿estás allí? Sí A lo mejor es A lo mejor Es lo mismo Y la gente se lo sabe Punto caliente Voy a ir hasta aquí A ver si está A ver, viní por aquí Por las careñas Aquí están Tomándose ahí aquí Oye, qué bien estáis cubriendo Uno en cada lado Coño, aquí no entra ni Dios No hay silvia A ver, por aquí Alguien es por aquí Por este lado Joder, puta Me estaba esperando Eh, eh, eh Que nadie le está tomando Cabrones Ha salido en el camión Ha salido aquí Arriba Mision cumplida Estupendo Cámara de muerte Cámara de muerte Qué el cielo de huenza ¿Tienes quedado primero? ¿Qué ha quedado primero? Pues hemos quedado igual Espate No, a mí Pero yo mato dos veces menos Así que No, da igual Que va primero Arriba de todo He sido yo No, no tiene nada que ver No, sí, sí, sí No, que no, que no Sí, sí, sí Aquí sí, sí Aquí queda mejor que él Sí ¿Cuántos puntos tienes? Flipado Nivel del juego 740 303 Ahí voy a preparar mi segunda arma Rango 9, mira Tú eres rango 7 y eres plata Yo soy rango 9 y soy Pronto Sí, pronto Silvia ¿A qué nivel está? 7 todavía Sí, yo sí Yo soy un poco atrasado Bueno, esto es una X Esto es una X Esto es Veteranos del partido Sin victorias Bueno, venga, no venga, Javi Voy a dar un minuto Un, dos, tres En la que te da de rango 50 ¿Qué skin es? Igual que la otra, ¿no? ¿Qué diferencia? Bueno, si llegas a rango 50 Que te dan una skin ¿Qué tiene diferencia? Esta ¿Qué tiene diferencia? Esta La de nivel 5 Y son iguales No me parece a mí, ¿no? Consigue 30 bajas Estando cuerpo a cuerpo En tierra Con la de nivel 5 Y esta vez baja Con un silenciador Vale, por eso no puedo hacerlo Así que No, venga Amuleto Mira, es el mismo Bala, venga Ya estoy Ah, sí, espera Que la tengo que guardar No me ha dejado guardarla Me cago en mi puta vida Bueno, luego la guardo ya No, pero se te queda ahí, ¿no? Sí, pero le tengo que dar los ajustes Que llevo La voy a apuntar Para luego No, hoy es miércoles, ¿no? Hoy es miércoles, sí No sé en qué día vivo Vale, gracias Y tú qué, hasta el viernes libre, Silvia No, yo mañana me incorporo ya Tengo una pereza que te cagas Me imagino ¿Ha habido resaca hoy o no? ¿Ha habido resaca? Bueno, he estado muy bien Me he ido al gimnasio esta mañana y todo O sea que Oh, oh, entonces perfecta Tampoco era tan Dice a Javi, ¿eh? Que no, pero si se lo dije Que viene normal Contentilla, ¿no? Ya te digo yo Que si hubiera venido caliente No hubiera jugado Va, busquen el escuadeto aquí A ver, vale Voy a probar la Orica de esta A ver, ¿qué tal? Eh, defendemos, ¿no? No lo sé ¿De qué vas? ¿De qué vamos? Bomba Bomba Llevamos 2-11 Un nivel 3 Uf Ah, bueno Llamó a Toretto Tranquilo Uf Me pasé Me pasé a Toretto Vamos, Toretto A todo gas Brum, brum Me pasé que nos va a ganar una pana Buscar Algo me da No sé por qué me da Por aquí Por aquí, así No Aquí no pega nadie, ¿eh? Uh Oh Están arriba, eh Guardia, chico Están arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo ¿Dónde? El pachillo arriba y abajo Arriba ¿Hacho? ¿Hacho? ¿Qué pasa? Último minuto No te ha quedado ahora nada Es que ha aguantado Uf Ha aguantado el tiempo Uf Uf Qué cañona Puedes pegar tú A Franco Hemos perdido esa rola Atentos a la próxima Este estaba atrás de todo He dicho que vamos con dos líneas de conces Escucha, que ellos Están arriba Arriba y abajo Me ayuda a Franco Me ha pegado frangazo Cambio de bando Hay Franco Sí, sí Franco se puede llevar, ¿no? Buscar y destruir Nos vamos a hacer una mierda Pero vamos Ya Esta Ponte Que a la A Mejor, ¿no? Que está dentro, ¿no? Hunter 1 Colocad una carga en el objetivo Y detonadla Carga asegurada Madre mía La que nos van a dar Porque ya estoy tocado yo ¿Cómo me han dado ya? Está arriba, ¿eh? Me ha matado uno Queda un minuto Cubrirme, ¿eh? Que voy, ¿eh? Vale, yo Voy a entrar, ¿eh? Voy a cubrir por la cama Cubreme la parte de atrás, Silvia Yo estoy cubriendo por aquí No, no hay nadie Pero estoy cubriendo ahí Hay dos pasos, ¿eh? ¡Eh! ¡En la ventana! ¡Coño! Vamos a matar tan rápido ese tío Que le dispara yo ¿Cómo es eso? No te la confundí Si la tengo Si la tengo Pero tienes que confundir Y voy a tener que poner No, pero mira que Voy a poner 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 Muy rápida Cambio de bando Buscar y destruir Bueno, vale Voy Va aquí para arriba Dices tú Hunter 1 Proteged los objetivos Voy a ver Vale, yo he ido a por medio ¡Hala! 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 Pero... ¡Hala! ¡Hala! Otra vez me mata igual, tío Este me mata de los disparos, ¿eh, Javi? Sí Yo le he dejado rojo vivo Y me ha disparado ¿Me puedes explicar cómo de los disparos me mata? No me he fijado yo en qué arma es Dos, dos, dos No, no, dos Este, ¿no? Me ha matado a mí también O la banda de esta No, no, no A ver No, no, no A mí eso no ha sido El que lleva la... Esta... Solada Ese ha hecho antes Una vista muy rara Buscar y destruir Sí ¿Dónde está la bomba? Dejadme cogerla Oscar, ¿quién es? El nivel 11 Eso me he dicho yo ¿Cómo me ha matado a mí? A ver ¿Has asegurado el dispositivo? ¿Ves? ¿Dónde está? Mira, mira Mira, mira Por detrás Hemos perdido esa ronda Atentos a la próxima ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Tinto de verano Tinto... Sí, sí, sí Tinto... Es que sabe dónde está No lo sé ¿Y qué gracia tiene jugar contra Paz? Porque yo no se las veo Pues... Llega al nivel alto Y si es que soy... Oro Y... Su puta madre Ah, mierda Estaba metido ahí detrás de... ¿Ves? ¿Ves? Hemos perdido esa ronda Preparaos para la próxima Que no me da tiempo No me da tiempo de ir a punta Ya no disparar a punta Torreto, cero vidas Silvia, cero vidas No, normal Me ha matado Si me ha matado a mí, ¿no? O no A ver No Ha chocado Ha chocado Más papas Tres tiros Hola, Javi Buscar y destruir Y destruir Ay, tiene que haber cambiado arma No, que no duramos ni diez segundos No Hunter No entiendo yo Que hay partidas Que igualamos las partidas Otras ganamos así Y otras que no meten estas panas, tío Que no, normal Mira, ya está subiendo para aquí arriba Tío Ya estáis visto subir Por la escalera Las movidas que saben perfectamente A dónde vamos Qué casualidad Sí, sí Me ha matado Oscar Me ha matado Oscar otra vez Sabía dónde estaba, tío ¿Ves? ¿Ves? Vamos a ¿Saben que estamos en a? O sea Último minuto Está ahí, está ahí, está ahí Ya, igual Ahora le pegan un tiro a Javi Y le va a dar Ah, vaya Qué raro Ahí hay, tal vez se mueva Ahí hay, tal vez No hay, no hay No hay, dispara, cariño Ya, pero que ya Están matando Disparos, tío ¿No es que nos han matado? Hemos perdido esa ronda Atentos a la próxima No sé, no sé No sé, no sé, tío Es que hay cosas tan raras Buscar y destruir O sea Yo qué sé Pero saben O sea, saben Que si vamos a ver Vamos a ver Asegurar el perímetro Alrededor de los objetivos Si a mí los que van a matar To'n puto, tío Que no sé Qué cojones hay Viene un misil de crucero Ahora Me mata mi misil de crucero Con el bartero Para la ventana, tío Mira, mira, mira Sabes dónde estoy Y en notas Queda un minuto ¿Quién es el Oscar? Sí No sé, tío Ya sé tú Que está el buque ese Que en cualquier momento Sabes dónde está Que te sale el cuadradito Y el muñeco Y te va mirando Por las paredes ¿Cuándo marca? ¿Cuándo? No sé No, en los ordenadores Los vídeos que hay en TikTok Ah Se los sigue viendo Que ve el muñeco En las paredes Verde corriendo Si te ve en cualquier momento ¿Dónde estás? No creo que aquí Dejen de hacer eso No creo que permitan Las trampas aquí Es que cero bajas Mira, el tinto de verano 13 bajas El único que tiene tantas Hombre Hombre Pues ya no sé yo, eh Javi Que hay cosas que no son normales No sé Esto como me siga bajando el nivel Al final voy a hacer yo Es que tengo que guardar esa configuración ¿Esto qué encuentra? El que entra a nosotros En el nivel tuyo ¿Cómo? No, no, no Eso no sé Nivel global Pues no puede ser ¿Sabes? A ver si yo tengo nivel 1 Y mientras con mi grupo Entramos ahí Y jugamos con partida El nivel 1 No sé ¿Hace el suma de todos o...? Que no, que no Que yo creo que es de todos O sea Y porque jugamos con nivel 14 Contra nivel 14, profes No sé A ver, os digo lo que pongo En la única Eh Para que la preparéis vosotros Por si la queréis preparar Vaya Eh, pero esto cuál es Esto es partida rápida ¿Has puesto? Sí, no Pero es para preparar La hurricán Sí, pero aquí no me deja Aquí preparar la hurricán Yo no tengo aquí las mías Da igual Coge cualquiera A ver, la hurricán Vale ¿Qué también? Vale Borro todo lo que tengo Ya Borro, borro Vale A ver ¿Qué tienes puesto? A ver De Fogonazo Fox 202 ¿Pero qué? ¿Vocacha o...? Claro Fogonazo Supresor Fogonazo Fox 202 Sí Sí ¿Puedes ajustarlo? Sí A ver Fogonazo ¿Dónde está? ¿Cuál es el Fogonazo? Espera Que no La 202 Fox 202 ¿Cuál es? Dime el número Y así voy primero No sé Fox 202 Supresor De Fogonazo Ah, Fox No, ahí Yo tengo Fox De 90 Supresor De Fogonazo Fox 202 Está de los últimos Ya A ver si no la tengo ni igual desbloqueada Lo mismo no lo he desbloqueado A ver Boots Boots Fogonazo Fox 202 Sí Ya está Vale Pues está ¿Ajustes? Eh... Ajustes Eh... Abajo Y derecha Creo que sí Topa abajo Y topa derecha Sí 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 Uno Y más 40 Sí 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 Dale un minuto Ay Dale un minuto, eh No os mováis Vale, no me muevo ¿Qué es eso detrás aquí? ¿Dónde está? Vale Me pica una pierna, Javi ¿Me puede arrascar? Ahora mismo Ay, me puede arrascar, Javi Bueno, no me puedo mover Joder, que se me ha ido el momento Control el proceso, vale Cañón Si topa allá y topa abajo Cañón FSS X7 creo que es Sí El primero Ah, no No, no, no No me puedo No FSS Canon DAD de 40 Sí Sí, porque me pone Me ponía no Pero que no lo haces Que no lo tienes que hacer ¿Dónde estás, Rola? ¿Dónde lo estás guardando? No, si estoy Te estoy mirando a ti Estoy mirando Estoy mirando el ajuste ya No, que el primero No me deja Que me pone Que quito el ajuste No sé qué me ponía Vale, ¿qué? Ajustar Esto nos vamos a ir A velocidad de movimientos apuntados Y velocidad de apuntados Con la mira ¿Para abajo? Izquierda Y para izquierda Vale Vale, acople FAC Reaper ¿Velocidad de movimientos apuntados? ¿Velocidad de movimientos apuntados? Acople Velocidad de apuntados Y velocidad de movimientos apuntados ¿Eh? ¿Eh? Abajo izquierda A ver, ¿dónde está la copia de TDS? FTAG Reaper A ver, es que no encuentro, tío A ver, si me dicen en qué puesto está, acabo primero Es que es de los primeros Un, dos, tres FAC RIMA Y FAC RIMP 56 Sí, ya Lo he encontrado Y lo ajusta Abajo izquierda Ya está No, ya manejo No, pero es que no aprecio A ver A ver, un momento Quietos Vale La Demo Fade Pro ¿Qué me has dicho? Demo Fade Pro Vale Ajustes Ajustes Demo Fade Pro Abajo Y Izquierda Ya está ¿Hago más? Sí Ahí, espera Me puedo cambiar la posición Pato Ajustes Tengo yo Vale Abajo izquierda Tienes cuatro, ¿no? Falta uno ¿Qué nos queda? A ver, munición O yo qué sé O O Láser O un puñado De la trasera Esto era abajo Y a la izquierda A ver No, en el En el cañón Perdón En el cañón Abajo y derecha Velocidad de movimiento apuntado Alcance de daño Y nos falta la empuñadura Que aquí es la que nudo Había puesto antes la Phantom Que es la que más manejo nos da Pero aquí No hay ninguna que nos dé ¿Y munición no vas a poner? No, necesitas cinco resistencias No, controles de procesos Tiempo de sprintar al disparar Por ahora la X-10 Velocidad de apuntar con la mira Vale La X-10 La tercera, ¿no? Y ajustes Ajustar Vamos a ponerle Velocidad de apuntar con la mira Y tiempo De sprintar Abajo y derecha Izquierda Ya está Vale Y ahora Pues la guardáis Si queréis poner un camuflaje Pues se lo ponéis Que ese no puedo Yo quiero el verde Bloquear el verde Pues nada Voy a poner un amuletito Y la voy a guardar Como Uri Uri Ije Que cabrón No, pero Pongo Uri Ije Mi balada Sí, pero yo He guardado como Uri Ah, bueno Pero yo Porque Vale Ya tengo la mía Ala Espera, espera 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 Javi, tío Ah, que no la habéis guardado No Tranquilo Oye, me está diciendo que ponga No, hombre La tenía ahí Tranquilo Toma, ya ha borrado No, 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 no Ya tengo ahora Ah, no, aquí Ay, ay, Javi, Javi La última La policía A ver Vale La guardo Voy a poner Javi Vale Ok, my friend Espera, espera Yo no ¿Te haces el desayuno El colega, no? Sí, sí La cama, ¿no? No me ha hecho el desayuno En su puta vida ¿No te llevas el desayuno A la cama? A mí eso No me lo ha hecho nunca Javi Si Javi Pasas cosas no hacen nada Café O con la café Tomás Un café Unas tostadas A ver Yo no vamos a cobrar Porque estoy acostumbrado Toda mi puta vida A cenar fuera de casa A desayunar ¿Nos podemos poner a jugar ya O me voy a...? Vaya, vaya Se mosquea Tú Hombre Hombre, pues me sabe ¿Verdad? ¿Es que desayunamos Toda la puta vida Fuera de casa? ¿Yo? ¿Yo? ¿Yo sí? ¿Tú desayunamos siempre en casa? ¿Yo no? Javi, igual que yo Yo desayunaba en el bar Yo desayunaba en el bar también, Javi ¿Aló? Pero te está diciendo mi desayuno No el tuyo ¿Tienes que nos vamos a desayunar los dos juntos? Javi, yo los días de diario Desayuno en casa siempre No, porque a mí me gusta desayunar en casa No, yo los odio Vale, pero es que ese es tu problema Tranquilitos Me han desayunado mi titanismo Que me viene bien Rony, ¿podrías madrugar mañana Y jugar conmigo al No Man's Sky? Y quiero probar el La visión nocturra esta ¿A qué hora? No sé No sé cuál es la que tengo, la verdad Pues vamos a ver ¿Cuál es la que usan siempre? Es que claro, si no los preparáis Vale, control Voy a hablar aquí Y el hijo Por la URRI Voy a poner esta Defender Ah, pues me va a cambiar Me voy a poner Pero has seleccionado, URRI Ya la está Al momento Dale A Editar Dale a cambiar Dale a URRI Esta La URRI Ya está A la B Y dale a equipar Esta es la que he cogido yo No lo sé Es que yo no la tengo puesta Al momento No sé cómo irá, eh Esto va a probar Aunque aquí siempre A ver, eh Me voy a la A Sí, yo también ¿Voy solo? No No Están allí Vale, eh Vale, si ya Por aquí Ah, que lo tenemos que tomar Calla Hasta luego Último minuto ¿Defiendo o tomamos? Defiendo Defendemos, Javi Estás empanado ¿Ya? ¿Estás todo más partida hoy o qué? Sí Y hoy me duele Más de más 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 Eh, eh, eh ¿Qué hago? ¿Voy para allá o me quedo aquí? No, no, quédate ahí Quédate ahí Está todo controlado Chaval 30 segundos Están tomando B Está más controlado Chaval Vale, no está Controlado, eh Pero va Va uno Va uno Tranqui Están todos en las ventanas Tranquilos ¿Cómo lo voy a hacer? Están tomando B Voy payao Chaval 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 Pues sí, vente Están tomando B Yo creo que va a ir No, 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 no Quítate No, 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 quítate No, no, no Vaya ¿Dónde está tumbado? A ver si está medio tumbado en el medio Arriba, arriba, arriba Está encima mía Está encima mía Tenemos contacto en bravo Cuidado Está atacando A También ¡Irosa, Irosa! Estamos dejados A solo Y está atacando Que así lo está quitando todo, tío ¡Irosa! Estamos, estamos aquí ¡Hilgo y reza! Están tomando Hola, me he suicidado Qué mal Lo estamos haciendo Ah, que así está cogido ya Y yo creo que lo han cogido ¿Pero qué? ¿Qué hacéis? Pues hemos venido todos a B Porque no estabais haciendo nada vosotros Y al final Hemos venido todos para acá Y nos han jodido Y ahora nos dice ¿Qué hacemos nosotros? Cuidado, eh Pues mira, yo para empezar Lo que he hecho es matar a dos El enemigo se queda sin refuerzos ¡Hala! ¡Y a mí! ¿Pero dónde está? ¿Pero dónde está, Javi? ¿Están tomándolos? ¡Están tomándolos! Estoy temblando ¡Arriba! Está la ventana, eh Está en el... Venga, que aguanta 12 segundos, eh ¡Va por detrás! ¡Va por la derecha! Los refuerzos se están agotando Está aquí detrás, eh ¡Arribiento enemigo! ¡Enemigo en Bravo! ¡Ay, no! ¡He matado, Silvia! ¡Ah, me he matado, tío! ¡Se me dañó! ¡No, no, no! ¡Que la he tirado! ¡Acho! ¡Y que no se pone notas, tío! ¡Y que no se pone, tío! ¡Pero se le ha disparado la puta cabeza! ¡Al Notas 6, de nuevo, tío! ¡Al chiste de nuevo! ¡Acho! 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 ¡Me faltaba 10 segundos, tío! ¡No hemos aguantado 10 segundos! ¡Qué cojone la cosa, eh! ¡Cambio de bando! ¡Control! ¡Wow! ¡Ah, cuál vamos! ¡Vamos a 2 y 2! ¡Vale! ¡Veamos, yo voy a... ¡Vamos, yo voy a... ¡Vamos con el chaval! ¡No, no! ¡Me voy con el chaval! ¡No, no! ¡Ah, vale! Vale, están en B, ¿eh? Están ahí ¡Listo! Tira granada, no tiene granada, ¿sí? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Súbete arriba! ¡Súbete arriba! ¡Te voy para allá! ¡Más tirada granada! ¡Más tirada granada! ¡Acho! ¡Pero si le disparamos, John! ¡Joder! Estaba aquí esperándome como a One Mayo, tú ¡No, pero no puede entrar a la ventana, cabrón! ¡No, no! ¡Pues patear granadas, tío! ¡Queda un minuto! ¡Joder! 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 ¿Hay gente en A, o...? ¡Acho, sí! ¡Macho, sí! Están ellos ¡Dios! ¡Dios! Es que hay algunos que disparan súper rápido y yo no sé qué hacen ¡Pero lo digo de verdad! 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 ¡Encima, encima, encima! ¿Qué haces, Javi? Yo no sé cómo me han matado, sinceramente Atacamos Bravo ¿Hacho en serio? ¡Pega, que estoy solo aquí, tío! ¡Vale! 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 ¡Estamos a la entrada de la... ¡Tomamos B! ¡Me muevo aquí! ¡Cubridme! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Quita, quuita! ¡Pull! ¡Te asegurado! ¡Uni objeto! ¡Aseguradlo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú cállate! ¡Le he dado la puta cabeza, Ángel! Hay uno que está en vez todavía aguantando, eh ¡Vamos! ¡Aprovecha, aprovecha! Que hay uno que estaba en vez aguantando, tío Esta la tenemos ganas, vamos Lo que pasa es que ellos tienen más vida que nosotros Yo pensaba que también íbamos a ganar antes ¡Ah! 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 Hay unos ahí, tío Quedando sin refuerzos ¿Qué pasa que al final? ¡Hay que caer, Javi! No sé, está Puigdemont Venga, tronco Está con un solo Puigdemont No entiendo, no entiendo ¿Dónde está que está patado? Uff, como me la da Quedan 30 segundos Nada, estamos jodidos, chavales La mierda para nosotros Vamos Quedan 10 segundos Nada, llevamos 5 vidas Ellos 18, nada ¿Qué más da? Aguantamos aquí Nada, que está bien Cambio de gando Que si hay Que siendo semanas así Así hay que hacerle Una bronquoscopia Pues Por si tiene una bronquiolitis Bueno, si hay que ganar Todo de seguida Como perra hemos una Se acabó Lanzan misil de crucero El misil de crucero Les vale para saber Donde estamos Venga, tío Venga, tío Con el puto cuchillo, tío Qué ventaja es nuestra Qué rabia Último minuto Están tomando B Hay aquí en B No hay nadie en B Cubriendo, ¿o qué? ¿Qué están ahí, tío? No sé qué hacéis Yo estoy en A A Subiendo en A Pues ahí ya nos lo han quitado Pues ahí ya nos lo han quitado Es que estamos todos en A Pues ahí lo que tienen Pues si yo he venido A primero que nadie No, si yo estaba en A Enemigo en Bravo No, pues fuera Vamos a Nos queda solo uno que vivo Ella lo tiene Ahí canta Vamos en Cabeza Vamos en Cabeza Con mis cojones Hombre, fue un muerto A ver, quiero que cada uno apunte una puta puerta ¡Cacho, tío! ¿Cómo sabe dónde estoy, tío? Eh, me ha visto Nos están cogiendo ya al punto Eh, escuchad Son niveles 1 4, 5 Joder Se pone que acaban de empezar a jugar a esto Están tomando A Nuevamente 3-0 Para el pecho Mira que chico Tenemos 2-9-6 ¡Chave! ¡Chave! ¡Calla! Ahí nos ha matado a todos Hasta Roland no va a bajar que yo 3-0 Volved a la base Y 2 tomas Cuidado que nos ha matado a todos, tío Me ha ido todo disparo a 6 Es 10 A ver, no ¿Cómo veo yo? Perfil de jugador No Disparan rapidísimo, tío No lo entiendo Quiero ver una cosa A ver GC10, ¿no? Recientes Vamos a ver, GC10, verás, mira APC, claro Ya está Jogando con el degrado y el ratón Ya lo tiene ahí todo Da igual Dicen que Que no tiene las ventajas antes Porque no me sale a mí la postpartida ¿Sabes qué pasa? Que no le puedes ver las estadísticas, tío Nivel 121, rango 5 Esta acaba de empezar No veo yo los jugadores de antes, tío Si está aquí el GC10 ¿Pero tú ve la postpartida? ¿Eh? No tiene ninguna tarjeta ¿Tú ves? La postpartida No, no me deja No Venga, Chus, ya me voy a dormir Sí, yo también Que estoy reventado Bueno, habrá que ganarla Bueno, a lo mejor ¿Qué hora es? Las 11 Echamos un par de ellas Trollies Y me voy a la cama ¿Vale? Vale ¿No sacaron los pagos de mañana? Sí, lo que tengo ahora ahí ¿Qué es eso? No, porque te apetezco No hay fiestas de ternera Sí, tiene que haber O sea, chichas No, porque las has tirado Ya tengo café y no me da tiempo ¿A qué me apagamos? Al bargras Control Me gusta el control, pero Aquí no me gusta el busquete ¿Pues a mí sabes que no me gusta? No Voy a probar A ver qué tal va mi arma, tío El busquete Te mata una vez y se acabó Ya, eso sí Bueno, tomas Entonces me pongo Al momento Ángel, ¿sabes qué me ha pasado? Vamos a fliparlo, tío Ángel, es que Está pirado Sin preguntar Control ¿A cuál vamos? Vamos yo Vamos todos para el B Pues me voy para el A Yo voy a... Yo voy a matar, eh Tomamos A Tomamos B Qué mal me va esto, tío Atacamos alfa Mira, me va a entrar por este lado Tengo apuntándonos por otro lado Tenemos ya B Es que tenemos B Pues ahí está, yo solo nada Y hay dos Dos trajeados de esos blancos que no te gustan a ti Solo falta un objetivo Uno está dentro del camino Lo que tenemos B ya Ya Ahí no muere, tío Ahí no me jodas, tío Esta no la puedo perder, eh ¿Cómo me jode, tío? Que le disparo yo primero Le he jugado al rojo Y yo me mato Joder, me han matado a su Vale, está campeandísimo allí, eh Sí, sí Me lo vas a decir a mí Vale Táctica, táctica ¿Quién está arriba? Nadie Yo voy por detrás Vale, para arriba Manos rápidas activadas ¿Dónde la ha matado? De la ventana Hay uno de la ventana, tío Vale Estoy aquí Venga, vienen por mi derecha Atacamos en alfa Vale, vamos a tener el camión Aparte delantera del camión Estamos atacando alfa ¡Hijo de perra, tío! Joder Vamos vida ¡Eh, está aquí! ¡Eh, está aquí! Atacamos alfa Venga, señores Que nos quedan nueve vidas, eh Voy por detrás La ventana ha muerto He borrado sin querer todos los vídeos de Twitch Todos los juegos Estamos atacando alfa ¡Joder! ¡Joder! Pero no me lo espero No me lo puedo creer En disputa Ahí está Señores, señores Nos quedan seis vidas, eh Yo estoy en el camión, tío Y no... Atacamos en puta Está aquí tirado Está aquí tirado Al otro lado, Noli A tu derecha Cuidado Cuidado que está en la ventana, eh No salgáis por la puerta principal No quedan más refuerzos Está ahí solos Dos Dale, gente, el camión Dos vidas, solo Mira, coña Lo han hecho muy bien, tío Si a uno se pone arriba de la ventana Todo depende de ti Termina la misión Hemos perdido esa ronda Listos para la oportunidad Lo habíamos hecho, tío Cambio de bando Control Aquí estamos todos aquí Vale, me voy para... Estoy lleno, estoy lleno La ventaja es nuestra Ya se han metido El enemigo ataca alfa Sigue ahí, sigue ahí Guardi, si estoy ahí Alta, nos avisáis, eh Creo que está en la ventana Vale Está ahí, está ahí Creo que está ahí la ventana Está ahí Quieto ahí, eh Quieto ahí Ahí, guau Bien, bien, bien Aguanta, aguanta Venga Voy hacia ti, eh Ya me encuentro esta mierda delante Y ahora no veo No me ha aparecido a nada, tío Me ha aparecido a nada, Javi ¿Cómo es eso, tío? Quedan 30 segundos Vamos, vamos Quedan 10 segundos El enemigo ataca a Bravo Aguanta, aguanta Aguanta, que te van Están tomando B Tenemos contacto en Alpha Están tomando A Enemigo en Alpha Vale, no tiene na', no tiene na', no tiene na' Arriba, venta B, venta B, venta B Me ha matado, me ha matado, Javi Venta B, venta B, venta B Salta, salta, evito de saltar para allá, Javi Joder, joder, chico, si no me ha matado, Rigo Venta B, venta B El enemigo ataca a Bravo Esta ronda es nuestra, preparaos para la próxima He recuperado algunos, pero no Ya tengo pisos por la tarde, tío, que pereza Me ha matado Mira, a ver, da un bol Control Vale, eh, a ver Yo lo mareé Primero Todos A, todos A, todos A, todos A Uno se pone la ventana, guárdate, eh Vale, A saco, eh, A saco, ahí está mal A saco O sea, centremoslos en A De vez en cuando que uno vaya a B Ahora, ahora es cuando yo voy a ver Seguir ahí, eh, seguir ahí Seguir, 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 seguir Está aquí, está aquí Se me ha colado, se me ha colado Contacto en todos los objetivos Sí, pero seguir Vale, ya sé dónde está En A zona hay uno O sea, en B, seguir, seguir, eh Aguantad allí como sea Os tiro granada En disputa Vale, se me han cambiado, eh Hay dos demás Joder, tío Si es que le disparo ¿Cómo que me matan, tío? Más venga, ¿no, Javi? Venga, que lo tenemos, eh Y no sabe Está en la ventana ya Me matan aliados No han aliados el ataque Ah, chicos, tenemos que hacer B, eh Está en las escaleras este, tío Uff, no puedo No me dejan moverme de aquí, tío Estoy rodeado, tío Mierda, tío Según entras, a la derecha está, eh Os estáis quedando sin refuerzos A ver cómo nos matan tan rápido, tío No te muevas, Javi, no te muevas Aunque esté en disputa Que voy a entrar yo Atacamos en Bravo Ahí Tenemos dos vidas ellos sin B Ah, que me han matado Me han matado ¿Habéis matado a vosotros o qué? El enemigo se queda sin refuerzos Ahí nos seguimos, señores Ya, ya Por detrás vienen Por detrás, por detrás Las escaleras Vea que lo tenemos, chicos Está al fondo, Javi Las escaleras Vamos, 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 vamos Tanuto Tanuto Nos ha juntado ¿Qué pasa, Vic? ¿Qué pasa, Vic? La Vic ¿Me has mirado eso que te ha pasado? Si te lo has mirado estando contigo Que me dejes en paz Pero no me has dicho si vale o no vale Bueno ¿Qué toca? ¿Atacar o defender? Eh, no lo sé Defender 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 Vale ¿Qué estáis haciendo? ¿Dónde? En Riker Venga Voy ¿Dónde voy? Dos y dos No lo sé Alá Ah, venga Ah Pero, ¿os vais a echar un revir ahora después o me voy saliendo? Me voy a echar un revir Pero me he hecho una y me voy a dar a dormir, eh Aquí, 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 Javi Ahí, ahí, ahí Ponte a la derecha del camión Tú, bate a la derecha del camión Que te cubro yo hasta aquí Mira, tú para allá, ¿no? Porque yendo este lado, ¿no? Ahí está Sí Dos, dos, Javi Dos, dos, dos Vienen dos Vale, vale, vale Van a escribir entre los dos, tío Hay otro, eh Hay dos, eh Vale, vale Ah, está tumbado ahí, tío Vale, está en el... Estaba esperando que llegara ya El enemigo ataca... Está dentro del camión, está Vale, está en el camión, eh Está dentro del camión Y está... Está... El enemigo en arma Hostia, hijo de puta Este cabrón siempre se pone en los teados Buena, Rola Está en el camión Está en el camión Ahí, ahí está, ahí está Voy, eh Voy contigo, Roli Cubre, cubre, eh Que estoy en la calera Estoy yo con Roli Estoy yo con Roli Aquí hay un fusil de asalto Viene por ahí ya Mierda, me ha matado ya Joder, ¿cómo me mata primero que yo? Sí Últimos 30 segundos Éxate para atrás Por debajo del camión Ahí estoy tumbado, Javi Está dentro del camión, eh Aquí hay un fusil de asalto Se tumba ahí, tío Se tumba ahí Debajo tuyo, Javi Tenemos contacto en... Están tomando A No me llega No me da tiempo Van a venir a B Cogela Ahí, están todos aquí, en A, tío Pasa Había tres, en A Van por las carreras, eh Vale, a B Hostia, Javito No sabía si me estaba hablando por el licor o dónde Hostia, aquí no, que te voy a matar Aquí no, que nos matamos Ahí Yo estoy cubriendo aquí atrás, tío Viene aquí, eh Viene aquí, viene aquí, viene aquí No me ha podido matar, tío Tenemos contacto en el brazo Mierda, no le he dejado cubrir atrás Ya me ha matado por detrás, Javi Por las carreras Venga, tío Venga, tío Vale, tienen dos vidas menos que nosotros, eh Yo estoy cubri... Vale ¿Dónde estáis vosotros? Yo estoy cubriendo por la parte de atrás de aquí De las carreras Cierra la puerta, Gordon Cierra la puerta Yo estoy cubriendo por las carreras de atrás, eh Javi ¿Qué? Eh... Me salgo Meternos ahí Luego avísame Vale Ah, viene por aquí, Javi Por aquí Por ahí que estaba yo esto Que ahí Vale Venga, que aguanta 13 segundos, eh 10 segundos Cerrar la puerta, cojones Viene por ahí ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien Esa es que íbamos a perder esta, eh Muy bien, chicos Pues hemos remontado, eh Menos mal, tío Tenía ya... Estaba ya agobiadito, eh Este ha hecho 30 bajas, tú Y está hablando, mira No sé qué está diciendo ¿Eh? El compañero que ha matado 30 Y estaba hablando y no sé qué decía 60 puntos 990 44 puntos No va a llegar a la plata en la vida Me ha hecho la última y nos vamos ¿Te parece? No, si bien se ha ido Sí Vamos para atrás, entonces ¿Qué hacemos? Que si te echo... Que no, la última nos vamos Pero sigue jugando ¿Eh? Tú Yo voy a seguir por aquí, yo Digo tú lo que quieras Ah Lo que quieras yo una, si quieres ¿O a qué te apetece una? Me da igual a mí He visto qué iba a hacer ¿Va a jugar o no iba a jugar? He visto que él va a jugar el Revile, ese Ah, el Resurgir, ese Sí Pero ahora sí que echamos un Resurgir No, un DMZ o yo qué sé Me ha echado un DMZ que no puedo ir Venga ¿Qué misiones teníamos por ahí? Pues no sé, no, hoy te está esperando Porque está con esto, pero... Las de ayer, ¿no? No he hecho ninguna ya Esta es una tarjeta de edificio 21 Mata a 8 en Alcada Mata a 5 soldados en... También Mata a 20 soldados en Catala A ver, ¿qué misiones teníamos? Ah, tenemos la de lejos La de Rastres No, el Crown Sin discriminación Es que esta no soy capaz de hacerla, tía Tío ¿Cuál es? La de... La tercera de Crown Es que se me reinicia, tío Sin discriminación Mata a 8 soldados en Alcada Y mata a 5 soldados De estado en compañía En el mismo despliegue ¿Qué son esos? Mira, ponte el dron de reconocimiento Mira, espera, que me he salido para atrás Y mira, ponte, escucha En la... en Crown Billete dorado Dron de reconocimiento Y pruebas de armas Te tienes que montar un M4 A ver, de Crown, todas, ¿no? Anular, anular, anular Vale ¿Cómo que anular? Anular, quitarmelas Para volver a ponerlas O las vuelvo a poner de nuevo A ver, ¿cuál me dices? Yo me voy a poner Eh... Un momento Está silenciada, creo Sí Vale Yo me he puesto Es de Crown, ¿eh? Billete dorado Porque es que como nunca sabes Cómo te va a sacar ¿Tú tienes el dron de Defensión 21? No, sí, la saqué Pero me he matado No te aguardas Mira que te dije que no la sacases Que la sacaba yo Si me la dijiste tú Si me la saco yo No, no la saques No, no otra Ah, no otra, vale Sí, sí, no otra Bueno, esa La del sobrevuelo de reconocimiento Espera Que te pate no tú Que yo tengo la pistola de reanimación A ver, ¿cuál me ha dicho? Billete dorado Sobrevuelo Y pruebas de Alba M4 Que tengo yo la M4 Sobrevuelo Y Proba de Arma M14 M4 Sí Y además está de enemigo Más de 100 metros De distancia Con un M4 Sí Vale Entonces me da el equipo El equipo esto El visor Ctex y Caja de armas M4 No, el drone El drone El drone Equipate el drone Equipate el drone Equipate el drone Cambia el drone Sí Sí El drone El drone ¿Dónde estaba el drone? Ah, el drone está en... Aquí, ¿no? Pero si no hay muchos drones, tío Aparecen drones por un tubo Ya, antes Ahora no lo sé Por eso te digo Sí, 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 sí Ahora sale a tope Bueno, pero ponte la puerta de reina Bueno... Vale Vale Oye, ¿por qué me he quitado el arma de corazón? Vale, pero ya está Venga, ya está Estoy Estoy Ay, espera Bueno, sí No, espera, espera, espera Ya Ya Venga, sube, joder Sube Sube, que nos vamos allá Ay, 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 ay Ay, tú también te necesitas, cojito Mi niño, chiquitín Ángel, ¿sigues por ahí? ¿Qué te pasa, joyo? Bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, sí 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 ¿Qué? Qué buena estaba, tío Qué buena estaba, tío Ay, me he tomado la pastilla hoy, tío. ¿O no? Yo estoy guapo. Gabriel, ¿me has visto tomando la pastilla tú? Pues me la voy a tomar, ¿eh? No voy a tomar otra. O una. Mierda. No sé, últimamente yo estoy como tú. Estoy atontado, estoy dormido. Me da pocos dormirme para tarde, tío. A veces ya se me pasa, tío. A veces no, a veces sí, tío. Tengo que empezar ahí que tú te lo días allí a... Una hora y pico al... Evitación. A la edición, tío. A la edición. Y me puede ir a una máquina que te da descargas, que yo no noto nada. Te ponen con unos guantes en las manos y en los pies y un electrodo atrás en el cuello. Era cervical. Y ahí una hora, pero yo, o sea, no noto nada. También me estoy dando calambres y nada. Hostia, si mañana tenemos que ir a por el cumpleaños del Carlos, tú. Vete temprano, eh, que yo voy a ir temprano y me voy a venir para casa. Como vayas como hoy, no cuentes conmigo. Me está escuchando, Ángel. Confíñame. Tenemos que ir a Philpots. No nos podemos ir a Chaka más lejos, ¿no? Contrato de eliminación aquí. El tren, tú, el tren, el tren, el tren, el tren, ¿dónde está? Abarto. ¿Llegaremos? No, ni de coña. Si, a lo mejor por... No, ni de coña. No, ni de coña. Tenemos vida rápida. ¡Hala, hala! Caja, caja, caja. Uy. Otro de las que van a matar. ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Está vivo, está vivo! ¿Dónde está? ¿Está neto todavía? Está ahí tumbado. Te pondrás bien. Quédate conmigo. Sí, sí, pero que temprano me refiero a eso. Diez, que no voy a estar para las doce. Que me quiero venir temprano a la casa, que estoy muerto. Pero voy a cagar a la casa. A la casa de frente. Pero no, en la caja fuerte van a subir la temperatura. Preparaos para el combate. Y fuck. Y un purito. No, vaselina. ¿Es vaselina? Sí, para el culeto. Vino barato. Un coche, ¿eh? Coche enemigo marcado. ¡Me dan a una sempra! ¡Me tiene que funcionar! ¿Me están disparando? Debo me meter disparando, tío. No sé, pero si el coche luego nos explota, tenemos transporte para la vacuna. Véhiculo. Esa misión era antigua, ¿no? Sí. Lo que pasa es que antes te decía que va a arcarse después. Tienes que va a estar diez. Vete. Y ahora son diez. Vale, vale. Si no te digo nada, yo te digo que como muy tarde a las doce, once y media estoy para casa. Vamos a marcar el tren, tío. Ultra 1, caja fuerte abierta, asegurad el contenido. Está loco, quiero una minibaka. Hola. Espera, ¿por qué no me deja cogerla? Porque esto es... Ahora, coño. contacto visual con una fortaleza enemiga vamos, no hay contacto visual porque está tomando por culo pero bueno, si eres feliz ¿qué haces? uh, toma el coche a la cuando hay que batar los picones, tío ¿te va bien a ti? uh, no va a tropicones, va a parecer que vaya va a tropicones tampoco, pero va raro va con una marcha a venta, oye es que la puta medicación que llevo, tío a la puta espalda que me atonta, ya Carlos, este juego va a... este es fin de jugarás, ¿no? ahora está en el trabajo 5 horas era allí eran 5 horas menos eso es la de... las 6 allí, ¿no? bueno, son 5 horas menos, pues son las 7 ¿quién tiene que trabajar? no, pues está a puntito de salir, ¿no? ahora sí ya le queda poco ya, hora y media ya te queda poco, ¿en qué trabajabas? ¿quién era el transportista? ¿tú, no? ¿tú, transportista? ¿era el transportista, no? yo cambié la cámara, mira te la deja no se va destruyendo estoy más empanado que... que estoy a tu turno pero lo he empanado lo he empanado no es el de hoy, ¿eh? coño, era así que lo tuyo ¡ahhh! 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 ¡Bensi! ¡Vale! ¡Ya, ya, ya! ¡Que volcamos, Javi! yo creo que tú no te has visto volcar un coche aquí lo vas a hacer tú sirviamos con otro ya una que no se lo vale ¡Vale! ¡Ya estamos en tapping port! ¿sabes marcar o los marco yo? ¡Marcalo tú, mejor! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pues a partir! ¡Vamos a hacer una casa! ¡Vale! ¡Para la visión! ¡Tírame el tron! ¡Tírame el tron! ¡Vale! ¡Pistola de reanimación aquí! ¡No! ¡Vale! ¿Me quedo la pistola o te la doy a ti? ¡No, espérate! ¡Vale! ¡A la izquierda hay gente, eh! ¿Quiere? ¿Quiere de reanimación, tú? ¿Eh? ¿Para qué es la izquierda? ¡Hay gente! ¡Vale! Si, si tienes tus barras en el martes, digo ¡Sí! ¡Están disparando ahí a donde! ¡No, no, 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 no! ¡Aquí hay una torre UAV! No veo esto, tío. Mira, había disparos antes por atrás. Mira el tren. ¿Ok? ¿Es el tren? Atención. Unos operadores enemigos se han hecho con una caja de armas. Los marco en el mapa táctico. Que no hay nadie. Vamos a matar todos por aquí. Ahí, ahí, ahí. A ver. Si me duele la batería, lo hago. Una centrada. Vamos a matar por detrás. Ah, que ha sido para allá. Bien empacado. Entran, 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 ¿eh? Sí, sí, lo estoy viendo. Puntito para acá. ¿Cuántos quedan? Cuatro. ¡Hemos perdido el reconocimiento! Joder. ¡No hay una arma, ¿no? ¿Por qué no me estás haciendo así? No mates, mato yo. Que hay que matar a nadie con una arma silenciada. Ah. Claro, sí, ya te has cargado. A ver, me lo he dicho. Ya, ya. No he caído. Bueno, vamos a... ¿Y fortaleza ahí? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Fortaleza o...? Ahí hay fortaleza, sí. Tanto visual... Tío, azul. Eso es azul que hay ahí. Tío, eso es azul. ¿Qué es la que está fortaleza o qué? Sí, pero las tengo yo. Ah, estoy tú una. Pues yo como yo. Ahí estamos... Así que podemos entrar por cada lado. Espera, que cuál cambió la mierda de esta arma. Ah, que tengo que sacar estas, ¿no? Salen dos placas, Rolly. Espera, que yo creo que todo me saca... No, no le tengo puesta, ya. Tenía puesta, pero aquí... Onde está, allá. Mochila aquí también. Vamos, Mochila también. Un drone, tal, un drone. Un drone, aquí, Javi. La caja. ¿De qué caja? Aquí, la esta. Ah, vale. Digo, si acabo de mirar yo esa caja y no... A ver dónde hay gente, claro. Que es que no hay, ¿eh? Hay gente por aquí. Ah, aquí está la extracción. Aquí, tú. Que vienen, que vienen. Rolly, Rolly. Vete para atrás. El escudo. A ver. Voy a ir dando la vuelta, Javi. Aquí está, aquí. No te tengo que matar, ¿eh? Por detrás, Javi. Hay que hay otro escudo aquí. Hay dos escudos. Que me mata. Aquí. Ahí. Y mata uno y hay otro. Había dos. Ahí está. Mírales, cómo viene por ti. Ve cómo corre hacia aquí, tío. ¡Hostia! ¡Revíete, revíete, revíete! ¡Revíete, revíete! ¡Revíete, revíete, revíete! ¡Me tienen iluminado! ¡Hostia, Javi! Desmarcha otra vez. ¡Que me mata! ¡Tira de granada, tira de granada! ¡Quédate conmigo! ¡Que te mata, que te mata! ¡Que te mata, que te mata! ¡Qué mundo viene por mí, hijo de puta! ¡Salte, salte, salte, salte! ¡Ah, buen Dios, tú! ¡Esto no lo olvidaré! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Ahora, que me he ido, ahora, que me voy! ¡Ha choqueo porque se me cambia a un tío, tío! ¡Ojo! ¡Ya está, ya está! ¡Madre mía! ¡Se da vuelta! ¡Bueno! ¡Espera, que está lleno de gente esto! ¡Uh, uh! ¡Ya, ya, ya! ¡Pero para qué abre! ¡Pero, mamos, de todos me han tirado! ¡Para irme de ahí! ¡Entra! ¡Estoy muerto yo! ¡Entra, entra! ¡Madre mía, la que voy a ir! ¡Madre mía, lo que hay aquí! ¡Hola, Kay! ¡Viene para todos lados! ¡Vamos, lo que maten! ¡La podemos, eh! ¡Hacia mí! ¡Pues ya, ya! ¡No vas a morir aquí! ¡Pero cuidado, lo que! ¡Porque habrán pedido otra acción! ¡Nos atacan! ¡Pues aquí, aquí! ¡Cúbreme! ¡Madre mía! ¡Cúbreme! ¡Voy a ver si me pongo en saleco, tío! ¡Madre mía, no! ¡Madre mía! ¡Madre mía, espera, para, para! ¡Que no sé ni dónde ir a hacer esto! ¡Madre mía, qué ha sido esto, tío! ¡Porque han pedido otra acción! ¡Hay un pavo adentro del helicóptero! ¡Drone de reconocimiento, Kaylo! ¡A ver, me lo revienta! ¡Me lo tienes que reventar, retrasado! ¡Pues Dios, David! ¡Si salgo para afuera y me encuentro a todos de frente! ¡Ya! ¡Quiero otro drone! ¿Dónde estás tú, tío? ¡Aquí! ¡He buscado un drone! ¡No lo sé! ¿Y el que te dio? ¡Pues ya lo han reventado! ¡Pero si he matado a 50, tío! ¡Con arma con silenciador! ¡Qué timo es este! ¡Necesito munición de calibre medio! ¡Madre mía, lo que es! ¡Exagera lo que había ahí, tú! ¡Madre mía, es que ya da miedo a traer, tío! ¡Voy a la tienda, eh! ¡No, ya! ¡Tengo que dar la vuelta! ¡A ver! ¡Aquí! ¡No se encuentro en el A.V! ¡Estoy dando el A.V! ¡Ya! ¡No han dejado el B.O.S! ¡Yo voy a la tienda a ver si por lo menos... ¡V está en posición! ¿Qué dice, Carlos? ¡Que hay muchos bots en la zona, dice! ¿Eh, Javi? ¿Qué? Carlos, que dice que hay muchos bots en esa zona. Ya, ya, nos hemos dado cuenta, ya. Vale, creo que soy gilipollas. Bueno. ¡Toma! ¡Por lo menos! ¡Toma! ¡Voli! ¡Eh, espera que estoy bien! He comprado eso teniéndolo, pero bueno, mira. No es mal que por menos hubiera. ¿Te lo has comprado para mí? ¡Vale, gracias, Javi! ¡Esto es! ¡Eres un cielo! ¡No lo tenía! Así que... ¡Eso no te has llevado tú! A ver, viene ahí un... ¡No tenemos tron, tío! Pero habrás comprado revivir, ¿no? ¡No, no había! ¡Tampoco hasta que quede mortero, ¿no? No había, Paco, no. Había UAV y... ¡Quédate cerca de la UAV! Vale, estoy ya en el tejado. Ha pedido tracción también ahí abajo. Es que quiero intentar a ver si encuentro un punto, bro. ¡Ay, que ahora veo! ¡No tengo balas, tío! ¿No que os haya ido caja de balas? No. Pues vete a comprar una. ¿Dónde está la tienda? Al lado. Aquí hay botín. ¿Dentro o fuera? Fuera. A ver. A ver, por dentro. ¿Poño, aprieta una B? ¿Me ha comprado dos? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué? Nada. A ver, ¿te tiro balas a ti? Sí, pero espérate, espérate. Voy a vender. ¡Utra uno! UAV sin combustible. ¡Vuelve a la base! Voy, Javi. Vendo esto. No, sí, no hay nada. Vale. ¿Máscara de gas compro o no guardo el dinero? Guáralo. A ver si encuentra... No, no puedes comprar un dron, ¿no? No, fija si hay. No hay, ¿no? Ahí está en cacha. No, no hay. Tiro caja, ¿eh, Javi? No, no, la tienes por compra dos. ¿Compró otra caja? Vale, revivir. Yo voy a revivir. Vale, una pistola de animación. A ver, si no tiene arma, tírala. Si... No, no, la he tirado, la he tirado ya. Ah, muy bonito, muy bonito. Pero he comprado otra para ti. Ah, vale, vale, vale. Te perdono. Tiro un dron, tío. Si me has dicho... Si me has dicho tú, tírala. Ya, pero... Yo voy por aquí a ver si encuentro algo. Que admiro que estamos... Granada cegadora, granada cegadora. Destornillador. Vendaje. Historia de munición. Agua. Joder. Luego salgan todos por ahí. No, sí. ¿Sabes tú que estamos en un mal sitio este, tío? ¿Sabes, no? Aquí hay gente, ¿eh, Rony? Me están siguiendo un lote. Pues, tío. Estamos en un mal sitio porque aquí... No, nos vamos a pedir atracción, ¿eh? Piedra. Espera, que estoy llegado hasta punta yo. Voy a hacer atracción, ¿vale? Te tengo un... Un revivir, ¿eh? Un revivir. Vale. Ahora no ha aparecido ni un dron, por ni un lado, tío. Qué bojones, ¿eh? A ver, como nos queda... Lo que no entiendo es por qué me dice. Ah, espera. Nos queda... ¿Dónde está el ovejo? Ah, si estoy en la ovejo. Ah, pues lo activo. Actíbalo, actíbalo. Sí, porque estoy yo aquí al lado. Voy a matar a estos. Que nos dice... Ultra 1 aquí, jefe. El UAV está en órbita. Ultra 1, detectamos un aumento de la actividad en la zona. Mucho ojo. Me muevo aquí. Es difícil. No tiene el silenciador, ¿no? No. Te tengo que matar a cuántos? A 10. Me quedan 6. Con el arma silenciada. Pues mira, en la casa esa de atrás... Ya, eso... Hay unos cuantos, ¿eh? Ya, pero quiero ver, aprovechar. Si hay algún... Algún dron en esta casa... ¿Sabes qué voy a hacer? Activar el... El aeropuerto, ¿no? No, todavía no, todavía no. Espérate, espérate. Por lo menos, si hay gente que... Ah, es verdad que se llena esto de gente, tío. Por eso. Por eso, que vengan. Que no mates. A ver, que ven... Que vengan para acá. No tienes que matar a los soldados. Mira, con los que me están pegando. ¿Quién te está matando? Los que están en la extracción, que está lleno. Ah, vale, espera. Si con... No es cierto que tienes que matar. Por eso. Marca, marca. Y les da la extracción. Ahí, ahí. Pido la extracción y vienen todos y les matas. Hacemos las cosas a la vez. ¿No, Javi? Espera, espera, espera. Vamos a asegurarnos primero. De matarlo. Y por lo menos ya solo nos queda la misión de dos... De dos bichos. Es que ahí si no vienen. Sí vienen. De espera que van a venir por un tubo. ¿Eh? Yo no he pedido la extracción. ¿Te has pido tú? ¡Ultra 1! ¡Ay, me dice que no la tiras y la tiras tú! ¿Qué? ¿Te pones pesado o la tiras? No, no, pues yo he pasado de ella. Si no, es que estaba debajo de ella. Ya, ese por va a tirar tu casa. Dios, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo se ha ido al barco, tío? Oye, pero el barco creo que no está... Ah, no va a venir nadie. Espera. No, que yo te diga. Aquí Dino 4, proteged la... Atención, Ultra 1. El UAV vuelve a la base. Ni Dios. No lo quieren, Nino 4. Qué cojones que no venga nadie, tío. Ni Nino 4 no quieren, tío. Lo mejor es que no vienen, tío. Dino 4 en punto de extracción. No podemos esperar mucho. Bueno, sabes que las Aspas te matan, ¿no? Sí. Sí, ayer me mataron. Venga, vámonos. Ah, entonces se ha unido. Dino 4 a jefe. Objetivos y personal. ¿Has venido o qué? Volvemos a la base. Ahí, toma, 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 Roland. Yo me marcho ya, me voy a dormir. Bueno, gente de TikTok y de Twitch. Mañana nos vemos. Chao. 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 Gracias.